¡Hola! ¿Qué tal? Soy Anovikai. Bienvenidos, bienvenidos un día más aquí a nuestro canal. Vamos hoy a hacer un vídeo de los que ya sabéis que me encantan, que son los favoritos. ¿Qué productos está usando más este mes de noviembre? Pues nada, sin más dilación, vamos a ver cuáles son mis productos favoritos de noviembre. Voy a empezar primero por los ojos, en las sombras. ¿Qué he usado este mes? Mirad, tengo dos paletitas que son estas dos de aquí, totalmente diferentes una de la otra, en precio y en color. Bueno, primero ha sido esta de W7, de Delicius, que mirad qué cosa más bonita. Y la he estado usando y estuve una semana o dos y cada día me hacía un look diferente con la paleta. Fue como una especie de reto y me encantó. Saqué unos looks súper bonitos y una favorita, favorita, favorita. Me ha encantado. Hay que ir descubriendo lo que se tiene. Y esta, que esta es, para mí, mi paleta favorita. De momento no hay otra que me guste más. Me encantan las tonalidades que tiene, para hacer smokey, para hacer maquillajes de diario, para hacer maquillajes un poquito más elaborados como este. Bueno, más elaborados, no, más... con más profundidad, un poquito más... Más glamuroso, pero me encanta, me encanta, me encanta. Estos dos de aquí son preciosos. Este, este me encanta. Este de aquí, este. Estos para dar luz, transiciones. Bueno, son una maravilla. La Naked Smokey de Urban Decay, maravillosa. Estas dos paletas son un sí, un sí, un sí, este mes de noviembre. Me ha encantado. Siguiendo por los ojos, otro favorito es esta, esta muestra que me dieron de Urban Decay, la perversión. Y bueno, qué maravilla. La llevo puesta hoy y me ha encantado, de verdad. Mira qué chiquitina es, pero bueno, le estoy sacando a su partido. Muy buena. Seguro que ya la usáis alguna de vosotras y veréis que es una maravilla. Seguimos con el rostro y vamos con la base de maquillaje, la Revlon, que es la que llevo hoy. Me he puesto dos capitas, me he puesto una capita hoy con brochita y luego una segunda con la esponjita. Ya dándole golpecitos y como que sentando la base y mirad qué bonita. Queda maravillosa, la está usando muchísimo y yo la recomiendo. Me encanta. No la veo que me saque demasiados brillos, me aguanta bien. La está usando y está trabajando, está dando clases de baile y de verdad estoy encantada. Es la Revlon colorista y tiene también protección 20 y mi número es el Medium Beige 240. Me encanta. No creía que la iba a usar tanto porque, claro, tienes tantas bases, pero mira, esta la usaba y me gustaba, la usaba y me gustaba. Y un favorito de noviembre. Otro favorito que también lo llevo puesto hoy para que veáis un poquito cómo va quedando es de Lili Lolo. Es este para hacer contouring que lleva para esculpir y para dar un poquito de iluminación. Me encanta. Un 10. Os digo, un 10. Lo llevo también puesto y da un... El blanquito, bueno, el beige, da una iluminación divina. Es impresionante. Y este para contornear me encanta también. Yo me ha gustado mucho y de verdad que también es uno de mis favoritos. De todo, de todos los años. Siempre, pero este mes lo he usado más y por eso lo saco en favoritos de noviembre. Otro favorito de rostro. Bueno, voy a ir por orden. Lo que me pongo es el bronceador Bahama Mama. Tan famoso y bueno, aparte del packaging que me tiene loquita porque es taitiano. Es precioso. Y luego mirad qué cosa más bonita. Es un color muy, muy bonito. Mirad. Y es también el que llevo yo puesto hoy. Le he puesto primero el contorno. Lo he difuminado bien y encima he puesto el bronceador. Me lo pongo aquí, aquí, un poquito aquí, en la frente. Y luego con lo que sobra le hago un poquito para dar como que me ha dado el sol. Y un poquito por aquí abajo. Y espectacular. El Bahama Mama de Balm. Precioso, me encanta. Como rubor, esta divinidad aquí de Milani, que es el 01, el Dolce Pink. Y es que es precioso. Yo no tengo el luminoso ese que es tan famoso. Me lo tendré que coger porque todo el mundo habla bien. Pero es que este, este es fantástico. Es así un rosa dorado que también lo llevo puesto hoy. Y parece que va a llamar más la atención. Pero luego queda bastante discretito. Y le da un toque de salud al rostro. Y es súper bonito. Muy recomendado. De Milani. Me encanta, me encanta. Otro favorito que tengo es el de... Este de aquí, el Mary Illumination. Que es de Balm también. Y es súper bonito. También lo llevo puesto. Y mirad, es que digo, así que vean cómo quedan los productos. Mira qué bonito. Y este me gusta mucho para diario. Me encanta. Mirad, ahí está. Tira un rostgold así adoradito un poco. Y queda muy bien en el rostro. Ahí lo llevo en la puntita de la nariz. ¿Y qué os parece? ¿Verdad que es bonito? Pues este ha sido de usarlo a diario. Pero todos los días, ¿eh? No sé ni si me he puesto otro. No lo sé. Yo creo que ha sido casi todo el mes de integrado con este. Seguramente habré usado algún otro algún día. Pero es que ni me acuerdo. Era esta. Además lo tengo ahí en el tocador. Lo cojo y enseguida me encanta, me encanta. Y como labial, este de aquí es de la casa Revlon. Es mate. Es Ultra HD. Mate, licolor. Y el número es el... Es así un rosita amarronado precioso. Es el 655 HD Kisses Visers. Pues también muy bonito. Lo llevo yo puesto hoy. Es precioso. Huele súper bien. Y muy hidratante también. O sea que una maravilla y otro favorito. Me encanta. Y luego otra cosita que también la llevo puesta hoy y me está gustando mucho. Tengo el mate que ya lo sabéis. Y este es aspecto Glow. Tampoco veo yo que dé un aspecto así de luz que te asustes. No, yo creía que lo cogí por probarlo. Pero mira, da un aspecto luminoso. Pero tampoco te brilla la cara. Yo lo veo perfecto. Lo puedes usar antes del maquillaje. O como hoy que yo lo he usado cuando ya he terminado el maquillaje. Lo pongo. Como que te lo sella pero que le da un poquito de luz. Entonces queda muy bien. Es de Primark. Y sabéis que valen 5€. Con que está súper bien. Me ha gustado mucho. Un Shake Me. En Glow. También muy recomendado. Y para el cabello os tengo que recomendar este combo de aquí. Que también lo llevo usando todo el mes de noviembre. Íntegro. Y bueno, yo creo que este ya va a ser favorito hasta que no saquen nada nuevo. Y mejor, claro. No nuevo, sino mejor. Es un combo que es de Natura Siberica. Lleva aceite de doble pija. Y este es un acondicionador. Y se usa para cuando tienes el pelo ya húmedo que ha salido de la ducha. Lo has secado con la toallita. Le das por todo el pelo y te condiciona para que lo puedas desenrear mejor. Y os voy a leer un poquito las propiedades. El spray es de doble pija y está enriquecido con vitaminas, aceite de espino, cerval orgánico del mar Altai, linaza blanca y aminoácidos de seda. Es para hidratar, reparar perfectamente el cabello protegido del color durante el moldeado térmico. O sea que cuando también te lo estás secando, te pasas la plancha, te lo protege del calor. Y eso pues nada, se pulvoriza con el cabello limpio y húmedo. Y a continuación ya, como tú habitualmente te lo hagas. O sea que sí que lo he notado, que claro, al protegerte también del calor va muy bien. Y luego mirad, este de aquí, de doble pija también, que es un aceitito. Y ahora también os leeré las propiedades. Nada, va en goteo. Tú le pones unas gotitas en la mano, yo le pongo unas gotitas en la mano. Y nada, vamos a ver qué nos dice. También una maravilla. Yo me lo he notado como que tengo más volumen. Y yo pienso que tiene que ser del aceite. Vale, complejo de aceite doble pija para las puntas. Este es para las puntas del cabello. Este complejo formulado a base de aceite de espino cerval, orgánico del mar de Altay. Argan de Marruecos orgánico. Luego es chisandra, que no sé lo que es, nanal. Linaza blanca siberiana. Piñones y vitamina. Alisa el cabello de forma inmediata y ayuda a reparar las puntas abiertas. Retiene la humedad en la estructura capilar, dejando el cabello elástico y manteniéndolo limpio. Claro, por eso yo noto que como que queda más, al estar más elástico, como más cantidad. Así que me ha gustado mucho por eso. También protege del calor y eso. Se ponen unas gotitas en la palma de la mano y aplicar sobre el cabello limpio y húmedo. Prestando atención, interés en las puntitas. Yo sí, yo lo cojo de aquí cuando ya lo tengo limpio. Me lo paso por todo y ya aplico el secador. De verdad, el combo en sí, una maravilla. No sé si usando uno u otro, yo tengo los dos. Y me ha gustado un montón. Muy recomendado, de aceite doble pija, con que nada, de natura sibérica. Y eso, estos han sido mis favoritos del mes de noviembre. ¿Qué os ha parecido? Todas una divinidad, súper aconsejables. Todos, eh. Me han gustado del último al primero que os he dicho. No ha sido porque este me ha gustado más ni menos. Con que nada, espero que hayáis pasado un rarito agradable. Si conoces ya alguno de estos productos y también son tus favoritos, me lo dices. Si tienes algún favorito, 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 que crees que me gustaría, te agradecería que me lo dijeras. Y nada, espero que si te ha gustado el vídeo, me des una manita arriba. Y si has pasado nuevo o nueva por aquí, te has quedado hasta el final. Es que te ha gustado, con que te invito a que te suscribas a mi canal. Que sabes que me haces muy feliz. Y luego, si le das a la campanita, cuando yo subo el vídeo, YouTube enseguida te avisa. Con que nada, que pases una mañana, una semana maravillosa. Espero que seas súper feliz, que tú te lo mereces. Con que, muchos besos, abrazos y nos vemos la semana que viene. Chao, bye. Chao.